Saludos muchachos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Logical Games. En esta ocasión quise indagar en el tiempo para descifrar por qué algunos elementos dedicados al mundo de los videojuegos no llegan a alcanzar su objetivo final, o simplemente se quedan rezagadas en el olvido. Este es el caso de la portátil o consola de bolsillo llamada Wonderswan. Para los que aún no conocen esta maquinilla fue lanzada en Japón en 1999 por la empresa de juguetes y series animadas llamada Bandai, con el único propósito de competir contra la Neo Geo Poke y la famada Game Boy. En su corta vida dispuso de tres versiones evolutivas como la Wonderswan original en blanco y negro, posteriormente la Wonderswan Color y por último la Wonderswan Color mejorada llamada específicamente Swank Crystal. Estas tres versiones con sus respectivos juegos serían solamente de uso exclusivo para los nipones, ya que no fue comercializada mundialmente. Pero más allá de estos detalles como realmente nace la Wonderswan. Podríamos decir irónicamente que esta portátil viene siendo hermana de la Game Boy. Ya que no fue fabricada bajo el sello de Nintendo, si proviene de un solo cerebro, del señor Junpei Yokoi. Bueno se preguntarán quien es este personaje, este señor es nada más y nada menos que el padre creador de la Game Boy. Trabajo con Nintendo por casi tres décadas, alzándose rápidamente como uno de los ejecutivos más audaces y emprendedores de Nintendo. Entre sus proyectos más connotados están las particulares Game Watch, la Game Boy y juegos como Kick Icarus y Metroid. Pero como todo no es perfecto en la vida, uno de sus proyectos más ambiciosos como la Virtual Boy no alzó el vuelo como él se lo esperaba. Como ya todos deben saber su triste historia dejó a Nintendo con pérdidas millonarias y es considerado como uno de los fracasos más rotundos de la historia de Nintendo. Esto produjo una serie de problemas internos entre Yokoi y Nintendo, dejando como consecuencia la renuncia inevitable de Yokoi. De modo que la empresa perdería a uno de sus ingenieros más influyentes y destacados que ha pasado por el mundo Nintendo. Pero poco tiempo después de su renuncia a Bandai, empresa muy reconocida en Japón le ofrece un contrato exclusivo para comandar un nuevo proyecto llamado World and Swarm. Así que en 1996 y 1997 se ponen en marcha para darle forma y estilo a la nueva portátil diseñada por Yokoi y distribuida por Bandai. Pero en ese mismo año de 1997 un trágico accidente automovilístico acaba repentinamente con la vida de Junpei Yokoi. La World and Swarm a mitad de su desarrollo se atrasa hasta 1999, donde finalmente ve la luz y es distribuida solamente en el mercado japonés. ¿Pero sería lo suficiente para mostrarse ante los japoneses como una portátil alternativa? Como dije anteriormente la primera versión de la World and Swarm salió con imágenes en blanco y negro, algo que no fue muy aceptado por los jugadores, y en vísperas de la llegada del nuevo milenio una portátil con estas imágenes dejaba mucho que desear, y no era competencia para sus rivales como la Game Boy Color. A pesar de esta limitación la World and Swarm traía consigo algunas novedades muy interesantes como la aplicación de una sola batería AA. Según Bandai era capaz de administrar entre 30 y 40 horas de duración, además o lo más importante era su diseño muy llamativo y particular. Tenía como singularidad de jugar de una forma doble, horizontal y de forma vertical. Para el año 2000 rápidamente harían los ajustes para sacar la World and Swarm Color. Esta comparada con su antecesora era un poco más grande con pantalla LCD a color, y era compatible con los juegos de la World and Swarm original. Utilizaba la misma pila pero con un rendimiento aproximado de 15 horas. La mayoría de sus juegos estaban orientados en animes y series japonesas muy reconocidas en este país. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus juegos más vendidos fue la serie Final Fantasy. Gracias a un acuerdo entre Bandai y Square Sov. Sus juegos más vendidos fue la serie Final Fantasy. Se llegaron a hacer 4 títulos para esta portátil. Esto hizo que se incrementaran las ventas de la World and Swarm Color, llegando a cubrir en el mercado japonés el 8% de las ventas de videojuegos en el país. A pesar de este incremento en venta y su bajo precio muy asequible siempre estuvo muy por debajo de las ventas de su competidor más fuerte como lo fue la Game Boy Advance. Ya que salieron en el mismo año en tierras niponas la preferencia de la Game Boy Advance siempre fue mucho mayor. Para el año 2002 siendo opacada por las portátiles de Nintendo saldría su última versión llamada Swan Crystal. Esta versión comparada con su antecesora prácticamente era lo mismo, a salvo de unos detalles mejorados en su pantalla. Esto le daría a los juegos un poco más de resolución gráfica. Para el año 2004 Bandai decide parar la producción de la Swan Crystal, ya que las ventas bajaron considerablemente. Finalmente ese mismo año el proyecto World and Swarm deja de fabricarse. En fin, la Golden Swan en sus tres versiones llegó a sacar un total de más de 100 juegos en su corta vida. La mayoría provenía de series japonesas, mangas y anime. Casi todos en su idioma natural, es decir, en japonés. Su primer juego se llamó curiosamente como su propio creador, Junpei. Este juego quizás fue el último que programó Junpei Yokoi antes de morir. Quizás nunca sepamos las verdaderas razones por qué Bandai tiró la toalla con este producto que se veía tan prometedor. Algunos comentan que su venta solamente en Japón limitó a hacerse conocida mundialmente. Otros dicen que la fuerte presión de Nintendo con su producto como la Advance y la Speed terminaron de asfixiar la portátil de Bandai. Yo lo que le puedo decir que en la actualidad para cualquier coleccionista de videoconsolas y portátiles esto puede ser una pieza muy valiosa. Y para aquellos que nunca la conocieron o simplemente se fueron por el lado de Nintendo, seguirá siendo un producto perdido en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!